Me llamo Rodrigo González, soy colombiano, llevo dos kilos de droga en la bolsa. ¿No estás harto de mentir sin parar? ¿De qué te sirve? De nada. Es un reto. ¿Sabe qué puedo hacer que le registren? No, no lo hará. Mi madre ha muerto. Las llaves de mamá. Le habría gustado que fueras por última vez. Soy la nueva vecina, soy cuidadora a domicilio, me ocupo de gente como usted. ¿De gente como yo? Ah, claro. El domingo mis padres hacen una barbacoa. ¿Quiere venir? Aquí está, él es Joslán. Pero si no es tan viejo, ¿qué dices? Y yo soy la hermana mayor. A ver, ella es Florence, mi hermana soltera. Tendréis mil cosas de qué hablar, entre... entre parisinos. ¿Qué querías que le dijera? Es mentira, todo es para ligarme a tu hermana. Preguntan por usted. ¡Una discapacitada! Buenos días. Ah, hola. ¿Se sienta sobre la mesa? ¿Y cómo es la hermana mayor? Y yo qué sé. Es interesante, es guapa, tiene algo... ¡Uf! ¡Oh, Joslán! ¡Florems! ¿Estás sentado en mi silla? Sí. Lo que hace no está bien. Ella no es una ingenua. Los pies no huelen cuando no se usan. Tiene razón. Se lo contaré todo. ¡Guau! Sobre ruedas. Joslán. ¿Sí? Es por su colonoscopia. Se la han cambiado. Sigue siendo por el ano, pero es el jueves. Muy bien, Marín. ¡Eso! 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 ¡Eso!